Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo en este caso relacionado con las patologías habitualmente lumbares. Si te duele la lumbar, eres de los que estás mucho tiempo sentado o sentada, si eres un poco sedentario, este ejercicio te va a venir muy bien porque va a consistir en estirar toda la parte del psoas, que ya la hemos visto en un micro consejo anterior, pero sumándole toda la parte anterior del tórax, que también nos va a servir para aquellos y aquellas que se veis un poquito encorvados hacia adelante, ¿de acuerdo? Que en otros vídeos de fisioterapia online tienes los porqués, esta tensión anterior. Así que ejercicio que combina estiramiento del psoas con la cadena anterior. Yo te lo había mostrado de un lado, pero tú obviamente tienes que hacerlo de los dos para equilibrar el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, nos apoyamos la rodilla en un almohadón, en un cojincito para que tu rodilla no te moleste simplemente. El pie de atrás puede estar en esta posición o puede estar estirado, como tú quieras, ¿vale? Yo la voy a poner en esta posición que me resulta más cómodo. El pie un poquito delante, justo debajo de la rodilla. No quiero que empieces ni demasiado cerca ni con el pie demasiado lejos, justamente delante, ¿de acuerdo? Lo que no vale es empezar ahí. No, esto también tiene que estar encima de la rodilla, ¿de acuerdo? Ahora, primer paso, apretar glúteo, que repito, lo tienes en el micro consejo anterior. Apretar glúteo y llevar el peso hacia adelante con el cuerpo recto. Te lo expliqué en el anterior micro consejo. Ahora le sumamos lo siguiente. La mano con la palma de la mano como si quisiera tocar el techo, ¿de acuerdo? Mira, voy a estirar el brazo hacia adelante y voy a llevar el brazo hacia arriba. Entonces, al mismo tiempo tengo contraído el glúteo, he ido hacia adelante, noto la tirantez en la parte anterior de la pierna y además llevo bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte la mano hacia arriba. Una cosa importante, disfruta de ese estiramiento. Ese estiramiento es bueno, es positivo. Siempre que tengas esto contraído no te va a doler la lumbar, ¿de acuerdo? Así que acuérdate. Y lo que, cuidado, sí tienes que hacer, perdón, es estirar hacia arriba. Lo que no tienes que hacer, que la cámara de arriba la vamos a ver súper bien es irte hacia un costado. Esto no es, ¿de acuerdo? Es ir solamente hacia arriba como desperezándote por la mañana, ¿de acuerdo? Así como bien, bien, bien hacia arriba como si estuvieras desperezando. Y muy despacito. Recuperas el brazo y vuelves, ¿de acuerdo? Así que, puntos clave. Que te tire aquí, contraer el glúteo para proteger la lumbar, estirarse hacia arriba y no irse hacia el costado sintiendo todo el estiramiento de la parte anterior de la rodilla, obviamente, que tenemos en apoyo. No te explico el otro lado para no hacerte aburrido este vídeo, pero obviamente tienes que hacerlo también en el otro lado para equilibrar. Practícalo mucho, disfruta, esto te va a ayudar a liberar la tensión de la zona lumbar y de la zona dorsal, que tanto nos molesta, y yo te espero en el siguiente micro consejo.